Mi nombre es Fernando Osorio Sotelo, síndico municipal de Santa María de Mechistequilla. Efectivamente, así es. El día primero de enero se llevó a cabo una asamblea de Cabildo, en la cual el mismo presidente municipal propone qué es lo que iba a pasar con el ingeniero Duriel por las anomalías que habían estado pasando ya en ese departamento. Por acuerdo de Cabildo se toma la decisión de que el ciudadano Uriel Bautista quedaba fuera ya del empleo, que ya no prescindíamos ya de sus servicios, primero porque no ha cumplido correctamente con su trabajo y después porque ya es un precandidato por el partido de la Revolución Democrática, a la presidencia municipal de este municipio. Por tal motivo se toma la decisión de que el ciudadano Uriel quedaría fuera del trabajo. Fue por decisión unánime, porque hasta el mismo presidente municipal votó a favor de que esa persona quedaría fuera. El único que no estuvo de acuerdo fue el regidor de obras, a lo cual muy molesto se sale de la sala de asamblea, azotando la puerta. Pero ¿a qué vamos, pueblo mixtequillense? Que el presidente municipal no ha hecho efectivo ese acuerdo de Cabildo. Desde el momento en que se tomó esa decisión, el presidente debió haberle notificado al ciudadano Uriel que estaba fuera del trabajo. Y no lo hizo. A los 15 días, a la primera quincena de febrero, como síndico municipal le hice un comentario y le dije que qué había pasado, que por qué le había pagado otra quincena más al ingeniero Uriel. Y él me dijo que porque no había podido platicar con él, no le había podido dar la noticia de que él estaba fuera del trabajo. Pero que esa era la última quincena y que estaba fuera. Pero ¿qué pasa? Anoche, el ingeniero Uriel, director de obras, exdirector de obras porque para nosotros ya no es director de obras, desde el primero de enero, llega muy molesto a la tesorería a exigir que se le pague su quincena por órdenes del presidente municipal. La tesorera, obvio, le dijo que ella no lo iba a pagar porque el síndico municipal, yo como síndico le había dado una orden que no lo pagara como parte legal del ayuntamiento porque esa persona estaba fuera del trabajo. En ese momento el ingeniero Uriel le marca por teléfono al presidente municipal y le dice que le pague y que se acordara que entre ellos hay algo pendiente. Entonces, ¿a qué vamos, pueblo de Mixtequía? ¿Estaríamos haciendo efectiva en que ese trío, como lo dije en esa ocasión, siguen trabajando en contubernio, pues? ¿Siguen obrando mal? ¿Por qué el presidente municipal sigue solapando a esa persona cuando ya debe estar fuera? ¿Qué miedo le tiene? Quiere decir que el director de obras le sabe muchas cosas al presidente municipal y eso no se vale, pues. La postura ahorita del cabildo, ahorita lo que estamos exigiendo es que el presidente sea presidente. Queremos que mañana una reunión de cabildo urgente, pues. Es lo que le estamos pidiendo ahorita. Que se presente mañana porque queremos una reunión. Para ver ese tema. Bueno, ya, ya lo tenemos. Ya lo tenemos, pero el presidente municipal en 15 días tan solo se ha presentado en dos o en tres ocasiones al Palacio Municipal. El día lunes se presentó a las 7 y media de la noche. Todo el día no se presentó porque está a las 7 y media de la noche. Y adiós. Martes no se presenta. Hoy miércoles ni sus luces. ¿Qué pasa con él? Respecto a la priorización de obra, ni siquiera nos ha dado fecha. Hoy nos estamos enterando de que ya hay una fecha ya próxima. El día 9 de este mes. El viernes. Y nosotros como regidores, yo como síndico municipal, ni siquiera estoy enterado de esa fecha. No tenemos una invitación en mano. Entonces, ¿cómo lo está haciendo? O sea, ¿qué anomalías están haciendo? ¿Qué? Queremos pensar que lo están utilizando como un proceditismo político para beneficiar al candidato del PRD. Y eso es completamente ilegal. Eso no se vale. Sí, efectivamente, se está desviando un recurso municipal porque esa persona está fuera del ayuntamiento desde el día primero de febrero. Ya no debería estar percibiendo un salario. Yo mismo, como síndico municipal, le puedo decir que me siento decepcionado porque nuestra intención era venir a trabajar por el pueblo. Sacar al pueblo de la barranca que estaba metido y hasta ahorita yo creo que en vez de que lo saquemos, lo hemos hundido. Y yo sí, la verdad, me siento muy decepcionado. No... Insatisfecho, la mera verdad, de una función como ayuntamiento. Ahorita está el regidor de... De hecho, los que aprueban el acta de cabildo somos cinco regidores y el presidente municipal. Que el ingeniero Uriel quede afuera. Mi nombre es Concepción Marín, soy regidora de salud. Pues me siento como cómplice del mismo del presidente por no dar de saber a la ciudadanía. A mí, pues la verdad, me conocen todo el pueblo. No me gusta estar en conflicto, pero la verdad, me siento, como dijo el síndico, nos sentimos muy mal porque no corresponder hacia el pueblo. Pues cada quien acá trabaja, ahora sí, como... como podamos, porque en realidad a veces necesitamos gasolina, yo lo necesito para la ambulancia y la verdad, me siento mal. A veces veo a los enfermos que vienen a pedir y pues no hay solamente ya con cooperación y todo, sacamos los problemas. Y eso de la firma, pues también me siento que se ha burlado de nosotros, pues, porque ya quedamos, ya firmamos, somos cinco, seis, con él, ¿no? porque nada más quedó señor Jorge nada más que salió, como dijo el síndico, abandonó la sala que juntan y pues hasta ahorita no veo que está cobrando el muchacho y yo no lo veo, no es que estemos contra, sino debemos de seguir como es la ley, pues. Pues así es, ya llegando acá en el Palacio Municipal, olvidamos nuestro, pues todo, de, en realidad, le debemos al pueblo porque nos, tuvieron la confianza en nosotros y como digo también que nos sentimos muy defraudados, no, no nos sentimos a gusto porque pues no tenemos la, la, la primera necesidad pues que a veces pedimos para algo, para libretas, para esto, pues lo tenemos que ser nosotros mismos de nuestra bolsa, pues, porque pues es un, es un compromiso que tenemos con el pueblo y debemos, pues le pido si nos ve el presidente que venga, que venga y que platique con nosotros, que nos dé la cara, pues, que de eso que pasó anoche, la verdad, nos sentimos muy mal, que no debe de ser, pues debe de hablarnos bien con la verdad, si es que hay algo entre ellos, pues que nos diga de una vez, de una vez, para que estemos enterados de todo, pues él siempre, pues viene, pues, lo hemos comprendido con su enfermedad y todo, ¿no? Pero pues, necesitamos a él como principalmente, necesitamos la cabeza de él, pues que esté pendiente de nosotros, qué es lo que nos falta y yo hablé con él, y nosotros, yo nunca le faltaba el respeto, pero, la verdad, nos obliga, pues nos obliga a veces a pensar mal de él y, no sé, le digo, yo quisiera que camináramos todos juntos porque eso fue la intención de nosotros, caminar y trabajar por el pueblo y yo lo he hecho, lo hice una vez cuando trabajó mi esposo, fue presidente, yo le eché todas las ganas y la gente me conoce, pero ahorita realmente yo me he sentido así desgarrada o no me siento bien con el pueblo porque he hecho lo que yo puedo, he conseguido, he buscado lo que yo puedo y le he dado a la gente. Mi nombre es Concepción Marín. Soy regidora de Hacienda y pues prácticamente sí avalo, digamos, estoy en acuerdo con mis compañeros por una simple y sencilla razón. Hubo una junta de cabildo en donde ahí fue por votos donde nosotros decidimos todos porque incluso fue el presidente, el regidor de cultura, la regidora de ecología, el síndico municipal y la regidora de salud. Entonces todos votaron porque fue una propuesta del presidente pues que ¿qué haríamos con ese caso? Entonces pues todos votamos a favor de que el director pues dejara sus funciones. En ese momento el presidente pues quedó formal de él avisarle al director de obras pero pues hasta el momento la verdad desconozco que haya pasado porque ayer precisamente el director estuvo con nosotros pues pidiendo su quincena. Entonces pues la verdad yo desconocía yo el caso entonces la tesorera fue quien quien habló con el presidente y el presidente fue quien le dijo de que se le pagara porque había estado laborando y que él cuando llegara pues él iba a explicar que era lo que había pasado pero hasta la junta lo tuvimos el día primero de febrero de este año entonces donde se quedó pues formalmente que a partir del día 15 el director pues ya no iba a estar en sus funciones. Somos personas adultas y no esto no es un juego para estar votando y que se asiente en el acta y cosas así y que resulten otras cosas. Igual y si el presidente se le pasó o avisarle al director que pues ya no estaba en sus funciones igual y podríamos pasarla de esa manera de que el presidente pues se justifique ¿no? Pero de ahí a partir de ahora pues lo único que nosotros pedimos es que sea respetado el acuerdo. Nosotros estamos trabajando bien queremos trabajar por el pueblo tal vez las circunstancias económicas nos impiden muchas cosas porque en verdad el dinero que el gobierno envía pues es muy poco entonces ahorita por ejemplo nosotros tenemos muchos problemas con la luz hace poco fue antier me parece estuvo la comisión y nos iba a cortar la luz pero pues le digo o sea lo único que pudimos abonarle a la comisión fueron 70 mil pesos ¿por qué? porque tenemos otros gastos en lo que es la gasolina hemos sufrido tanto por los vehículos sin gas y todo eso Verónica Osorio que nos va a dar a la comisión y todo eso